Cada 10 de febrero, el pueblo boliviano conmemora la Revolución de Oruro, también conocida como la Rebelión de Oruro, una de las más sangrientas y fuertes ocurridas en Bolivia, y la cual fue liderada por Sebastián Pagador en 1781 en contra de los colonizadores españoles. La historia inició el 1 de noviembre de 1606, cuando fue fundada la Villa San Felipe de Austria, antiguo nombre de este departamento. Desde ese momento, todas las riquezas naturales del naciente departamento de Oruro eran llevadas al rey Carlos II, convirtiéndose en propiedad de la corona española. Luego, en 1739, se vivió el intento de rebelión por parte de los pobladores de esta región, liderados por Juan Vélez de Córdoba, contra la dominación española. Sin embargo, no fue hasta el 10 de febrero de 1781 que se generó la revuelta que definiría el fin de la presencia española en lo que hoy conocemos como Oruro, luego de soportar los constantes abusos económicos y sociales por parte de los colonizadores. Los españoles fueron atacados por los criollos con piedras y palos. Durante la rebelión, corrían en busca de refugio mientras otros respondían ferozmente a los criollos. En ese día fueron asesinados entre 30 y 50 españoles europeos y unos 20 esclavos negros. A las personas que habían sido masacradas, se les extrajo barras de plata selladas, objetos de castilla y otros valores. Ante esta situación, los pocos españoles que lograron escapar, entre ellos el corregidor Urrutia, denunciaron lo sucedido al llegar a Cochabamba. No pasaron muchos días cuando los colonizadores regresaron para vengar lo sucedido. El levantamiento de Oruro fue para Bolivia como el portal de ingreso a la guerra de la independencia.